de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este martes seis de junio de dos mil diecisiete. Seis de junio. La operación Overlord. El desembarco de los aliados en Normandía en el año de mil novecientos cuarenta y cuatro. El comienzo del último día para el nazismo en Europa. El día D. Este seis de junio recordaremos muchas cosas importantes para nosotros. Estamos a la expectativa de lo que pase al mediodía en RCN. Se habla de una verdadera bomba que dará la Fiscalía General de la Nación sobre las aproximaciones entre Odebrecht y la vasta familia Parodi. Es lo que al parecer va a salir en RCN al mediodía. Estaremos muy atentos sobre el tema. Los bienes de la guerrilla. Esta es una lucha que inició el Fiscal General de la Nación contra los guerrilleros que son los hombres más ricos de Colombia y de América. Lo hemos dicho tantas veces. The Economist calcula su fortuna. Me parece que por lo bajo en diez mil millones de dólares. Y aquí el fiscal le tiene localizados bienes de inmenso valor. Entre otros, un ato ganadero de cuatrocientas mil reces. Estamos averiguando cuánto tiene el King Ranch en los Estados Unidos, que es el ato ganadero más importante de Norteamérica. Cuatrocientas mil reces. Y no hay una llena vida. No hay una. Ni una sola. Todo es producto del robo, de la extorsión, del avijeato, de los asaltos, de los desplazamientos. Cuatrocientas mil reces. Para empezar, siguen frigoríficos, siguen establecimientos de comercio, sigue una flota camionera de unas proporciones gigantescas. Estamos hablando de billones de pesos de estos bandidos. Bandidos que se toman el Congreso al asalto. Hay un excelente escrito de Tania Vega de Plaza, la senadora, que le hace frente a esto que ha sido olvidado. ¿Cómo es posible que estos bandidos, asociados a la Policía Nacional, se metan al Congreso a la fuerza? A desarrollar allá un acto porque les dio la gana. Cualquiera se mete al Congreso de la República y se lo toma y no pasa absolutamente nada. Esto que es, por Dios. El terrorismo islámico en Europa. Recordemos que todo empezó con el famoso asalto y los muertos a Charlie Hebdo, el hebdomadario, es decir, el semanario francés de caricaturas que irrespetó a los símbolos del islam. Y entonces, en represalia, lo tomaron por asalto y asesinaron a varios de los dibujantes de caricaturas y de los periodistas de Charlie Hebdo. A partir de ahí, todo ha sido una sucesión de crímenes. El último de ellos, de importancia, porque uno no sabe cuántos crímenes más se cometen en nombre de ISIS, fue el asalto en Londres, en el puente de Londres, una furgoneta con tres hombres que arrollan a unos transeúntes y luego salen puñal en mano a darle de puñaladas a todo el que esté en unos, en un sitio de restaurantes y en un sitio donde la gente va los domingos a hacer sus reuniones familiares. Terrible, terrible lo de estos bandidos en la Gran Bretaña. Están acusando muy seriamente a Theresa May por haber reducido el presupuesto de defensa. ¿Es este el momento en que los países de Europa puedan darse el lujo de reducir los presupuestos de defensa o, al contrario, es, o lo que corresponde es, fortalecer los medios de defensa contra ISIS? El Banco Mundial también recorta expectativa de crecimiento de Colombia. La tenía en 2.5 y la bajó de una vez al 2. Y estamos en junio y no tenemos cifras de abril y mayo. Luego este 2 va para 1.5 o para 1, es decir, para la catástrofe. Mientras el ministro de Hacienda sigue diciendo boberías y hablando del país, de un país imaginario. Como alguien se lo dijo con mucha inteligencia el presidente de FENALCO, ¿Usted de qué país habla, señor ministro? Este es un país empobrecido, acabado, liquidado por el santismo y por las FARC. Hoy, a propósito de crisis, gran concentración en Bogotá de los maestros, diazonal judicial, de los arroceros, parece que la ciudad va a estar completamente paralizada el día de hoy. A partir de las 9 de la mañana empiezan las concentraciones. Alejandro Ordóñez Maldonado lanza su campaña presidencial. Irá por firmas, es decir, que no será candidato conservador. La defensa de la familia, el principio básico de su campaña. Las vías terciarias de Colombia. Las vías terciarias son las vías veredales, las que tienen los municipios y cuidan los municipios para permitir que los campesinos saquen sus productos a la plaza y para que después regresen a sus casas. Pues bien, el presidente Santos se robó una plata del presupuesto nacional destinado a ciencia y a tecnología y lo dedicó a las vías terciarias. ¿Saben a cuáles? A las vías de las FARC. Aquí no hay plata sino para las FARC. Menos de siete mil bandidos se tomaron este país. Se los entregaron Juan Manuel Santos y sus amigos. ¿Por qué la violencia en Cali? Nos volvemos a preguntar. Las cifras del fin de semana son desoladoras. Dieciséis muertos en tres días en Cali. Jan Haas. La corrupción bate todos los récords. Esta encuesta semanal de Jan Haas, la más importante que se hace en el país porque tiene la ventaja de la continuidad de un sistema perfectamente elaborado y continuo que permite comparar cantidades homogéneas. Pues bien, si sube Santos del catorce al diecisiete por ciento, eso no significa nada, ni eso vale nada. Tenemos que la corrupción bate todos los récords. La sensación sobre el progreso económico bate todos los récords. Todo a la baja, por supuesto. El empleo bate todos los récords. El estado de ánimo y la consideración de que el país va por mal camino. Encuesta de Jan Haas. Amargo triunfo del PRI, el partido revolucionario institucional, el partido que ha dominado a México durante cuántos años, pues ya vamos completando cien años de vigencia del PRI con una pequeña interrupción, que fue el triunfo del PAN, un partido de derecha que estuvo en el poder un par de periodos. Pues el estado de México ha sido un bastión permanente del PRI y ganó con su candidato Alfredo del Mazo, pero por tan estrecho marzo, margen, que inclusive le ha permitido a López Obrador hablar de fraude y del triunfo de su candidata. Malos augurios para la campaña que viene en México. ¿Será que México caiga también en manos del socialismo del siglo XXI? Hay un ataque de ISIS en Melbourne. Esto es inaudito. Australia. Tres agentes fueron heridos cuando trataban de rescatar a una mujer. El asaltante murió e ISIS se hizo notar como el origen del asalto. Hoy celebran en Hong Kong con una gran manifestación el décimo, perdón, el vigésimo octavo aniversario de Tiananmen. ¿Recuerdan la revuelta en la plaza de Tiananmen? Donde hizo, se hizo famosísimo un hombre que enfrentó los tanques y los detuvo. ¿Qué fue de la suerte de ese hombre? Nunca se supo. Pero su fortaleza y su decisión pasará para siempre a la historia como demostrativa de la revuelta de Tiananmen. ¿Qué produjo sus efectos? China no tuvo más remedio que volverse capitalista, industrializarse a la manera capitalista. El liberalismo económico es el triunfante en China. Tiananmen no fue en vano. Mosul en Irak sigue bajo ataque. Ahora la preocupación es por cien mil menores que estarían en peligro en el fuego cruzado entre las tropas de Irak y quienes todavía resisten en Mosul el último bastión organizado de ISIS. Como bien lo dicen los comentaristas, con eso no se termina la guerra contra ISIS, pero pierden su último bastión organizado. El Papa Francisco recibirá a ocho obispos venezolanos para hablar de la crisis en ese país. Nos preguntamos si otra vez el Papa Francisco va a apoyar a Maduro como ya lo apoyó en una ocasión. La posición política del Papa Maduro es sencillamente deplorable, entre otras, porque tenga posición política y no ha levantado su voz para hablar en favor de los desgraciados que han sido torturados, masacrados, vilipendiados por estar pidiendo libertad y democracia en Venezuela. ¿Dónde está el Papa Francisco? Rusia condena a afiliación de Montenegro a la OTAN. Dice que es un acto hostil de Montenegro. Y en hoy en la historia por supuesto recordaremos el día B, la operación Overlord, cuando más de 160 mil hombres se hicieron a la mar para llegar a las costas de Normandía y empezar el principio del fin, la invasión a Normandía. Fueron 160 mil. En menos de dos meses habría más de tres millones de soldados aliados dentro de Francia buscando París que sería liberada el 25 de agosto, dos meses y medio después. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. ¿Qué les parece si analizamos la encuesta de Janjas que usted mencionaba? Que es una encuesta que sigue reflejando el descontento de la población, por no decir la profunda depresión de la población colombiana. El presidente Juan Manuel Santos sigue en niveles del 74% de desprestigio y un escaso 17% de aprobación. Como dice mi compañero William Calderón una leve mejoría en el desprestigio que venía del 79 en la última encuesta. A su gabinete ministerial le va igual o incluso peor, lo cual pues es apenas obvio, ¿no? Tiene el 75% de impopularidad y el 15% de favorabilidad su gabinete de ministros. Y el país sigue sin creer en el proceso de paz con las FARC. El 69% desaprueba la implementación de los acuerdos y sólo el 25% está de acuerdo. Tampoco hay fe en el proceso con el ELN. El 64% no cree sencillamente en el proceso. Pero lo más preocupante en esta encuesta, y usted lo decía, son los indicadores de empleo, de economía y de corrupción. Todos empeoran en general, pero no me digan que este 81% de personas que creen que la corrupción ha aumentado en Colombia no es preocupante. Sólo el 14% cree que no ha aumentado, pero el 81% de la población cree que hay un aumento en la corrupción. Y lo realmente grave y muy preocupante es la percepción económica. El 91% cree que la economía está estancada. Sólo el 7% le va bien. El empleo es también un dolor de cabeza para todos. El 62% cree que es muy mala la situación. El consumo, 49%, cree que las expectativas de consumo son muy malas. El 85% está en desacuerdo con la reforma tributaria. En resumen, el 77% cree que el país va por mal camino y las expectativas de futuro no son muy alentadoras. El 39% es muy pesimista, el 43% ni pesimista ni optimista. Yo diría resignados, ¿no? Y el 17% optimistas. En definitiva, yo no sé qué creen ustedes, pero a mí me parece que esta es una cruda radiografía de una realidad preocupante, de verdad y muy grave, ¿no? No olvidemos, Montserrat, de que esta encuesta se hace todas las semanas con gente distinta. No es que se le pregunte a los mismos esta semana cómo amaneció usted. No, 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 no. Se cambia por completo el elenco de las personas que van a contestar. Y por eso puede haber cambios y por eso la persistencia en los resultados es tan preocupante porque no deja ninguna duda de que se está reflejando la opinión pública nacional. Ese es el gran mérito de la entrevista de Jan Haas. Le quiero destacar que usted leyó lo que la gente estima mal en materia de empleo, pero los que lo ven bien son el 7%, Montserrat. El 7%. El 7%. Más o menos lo mismo que en economía. Es decir, la crisis es de unas dimensiones gigantescas. Por eso Guillermo Otero, presidente de FENALCO, con toda razón le preguntó al ministro Cárdenas Santa María de qué país está hablando cuando dice las maravillas que dice de la economía colombiana. Esto... Esa ha sido una estrategia del gobierno, ¿no? Muy... Sí, mentir, mentir. No, no, y hablar de Colombia como si fuera Suiza, ¿no? Como si los despistados fueran los ciudadanos, ¿no? Sí, claro. Los ciudadanos son los que no entienden, los que no saben, los que no tienen opinión sobre las cosas. El que tiene la verdad iluminada es el gobierno, que son santos y cuatro gatos. Ahí sí, para decirlo con franqueza, son cuatro gatos los que acompañan a santos y los congresistas en mermelados que todavía están esperando que les toque platica de estos finales del gobierno. No les interesa sino el dinero. Eso es la política prostituida en su sentido más crudo. William Calderón. Doctor Rondoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 6 de junio del año 17, son las 6 y 20 minutos de la mañana. El gremio de los educadores realizará hoy la nueva gran toma de Bogotá y de Colombia, con la participación de proveedores que llegaron de 25 regiones. Desde las 9 de la mañana, FECODE estableció tres puntos de salida para las marchas. Tomen nota. Uno es el Monumento de los Héroes, Autopista Norte, número 8001. El otro es la Sevillana, Avenida Boyacá, número 45A, guión 51. Y el tercer punto, Avenida Boyacá, con calle 13. Como quien dice, aseguraron esto muy bien asegurado. Todos se concentran en la plaza de Bolívar. En el lugar se instalará un campamento hasta que se logre una solución al pliego de peticiones presentado por enésima vez al régimen castrochavista que orienta el camarada Santiago. Por su parte, la novata ministra de Educación insiste en negociar, negociar y negociar, pidiendo tener en cuenta la realidad fiscal del país, pues lo que están pidiendo es inviable. A las movilizaciones de los docentes se sumarán otros gremios, como los arroceros, dirigidos obviamente por Jorge Enrique Robledo Castillo, trabajadores estatales y jueces para pedir atención inmediata al rosario de promesas incumplidas por el sátrapa de turno. La manifestación del gremio de los arroceros se realizará en el Ministerio de Agricultura, ubicado en la carrera 13, número 765. Doctor Londoño, paros como arroz se paraliza Bogotá y Colombia. Paros como arroz son los maestros, son los jueces o los funcionarios de la rama judicial, para decirlo con más amplitud, son los arroceros, son trabajadores públicos y eso que no han salido a protestar los policías y los soldados a los que no les han aumentado un peso en este año. Y salieron a decir que es que se necesita una decisión de los sindicatos que no la han tomado en materia de salario, de salario mínimo para estas personas. Mentiras, mentiras. engañando, engañando y engañando a la gente. Y por Dios, estamos en el mes de junio, estamos llegando a la mitad del año y no les han pagado un peso de aumento cuando el año pasado el aumento de los costos de vida fue por lo menos del 7%. De manera que es gente que ha habido disminuida su capacidad real de compra en 7%. Y el gobierno ahí, diciendo que no tiene plata para nada, menos para las vías terciarias de las FARC. Menos para darle plata a las FARC para sus campañas políticas. Menos para las FARC. Para eso sí tiene plata el gobierno. Para eso sí tiene plata y mucha. Y es entonces lo que los maestros no aceptan y lo que los arroceros no aceptan. La situación de los arroceros es grave. Vamos a ver si van a dejar entrar o no van a dejar entrar arroz del Ecuador. Y tienen pues muchos motivos de queja. Así pues que hoy, hoy Bogotá estará paralizada. Hoy, 6 de junio. Vanessa Rabujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer lunes el presidente de Brasil, Michel Temer, recibió por escrito el interrogatorio de la Policía Federal en el marco de la investigación que la Corte Suprema abrió contra él por sospechas de corrupción. Temer tiene ahora un plazo de 24 horas para responder por escrito las 84 preguntas que le ha formulado la policía sobre la sospecha de que pudo haber incurrido en delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Pero ahí no acaban las malas noticias para Temer y para Brasil. Hoy se reinicia la otra investigación que tiene abierta y es que la justicia electoral podría anular su mandato por supuestas irregularidades en la campaña electoral del dos mil catorce en la que recordemos él era la fórmula vicepresidencial de Dilma Rousseff. En caso de que los magistrados concluyan que la campaña fue financiada con recursos ilegales, el tribunal puede declarar inválida la victoria electoral y así despojar a Temer de su mandato. Así las cosas, la salida del actual presidente de Brasil parece inminente, ya sea por la investigación que se desató a partir del audio en el que Temer otorga el aval para el pago del soborno al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, o por las investigaciones sobre las irregularidades en la campaña en la que él fue la fórmula vicepresidencial de Dilma Rousseff. Y de otro lado, las imágenes que nos dejó ayer el gran plantón nacional que se realizó en Venezuela son simplemente impactantes. Ayer decenas de videos en los que la Guardia Nacional robaba a los manifestantes empezaron a circular en redes sociales y en diferentes medios de comunicación. Uniformados arrebataban las carteras, los bolsos de las mujeres y hasta los zapatos de los manifestantes. También se ensañaron con los periodistas. Cámaras de transeúntes y manifestantes registraron cómo militares le quitaban sus equipos a los periodistas y los agredían sin compasión alguna. Pero además cada vez son más comunes los videos en los que se evidencia que las Fuerzas Armadas al servicio de la tiranía tienen francotiradores y disparan con armas de fuego a los manifestantes. La represión se agudiza en Venezuela, sin embargo parece que la sociedad civil no sea milana y que por el contrario el hambre, la miseria y la injusticia que viven los alientan a seguir saliendo a las calles buscando la libertad. En este momento los venezolanos están cautivos, son esclavos de un régimen socialista, hoy se cumplen 67 días de protestas y ya son 84 los muertos. Muy bien, Vanessa, se van a reunir los obispos venezolanos con el Papa Francisco, ¿será que el Papa Francisco otra vez vuelve a terciar en favor de Nicolás Maduro? Yo creo que sí, yo creo que es evidente que el Papa Francisco es es socialista, es comunista y no va a cambiar. Es de esa línea, sí. Es de esa línea, bueno, doloroso, doloroso y tristísimo que los católicos nos quedemos sin pastor porque se dedicó a la política y a la política socialista a estas alturas de la vida, como si el socialismo no hubiera fabricado ya suficiente cantidad de miseria en América y en el mundo entero. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El sector minero energético que esperaba este año una caída de 2,5% frente a la caída del 6,5% del año pasado, vuelve a prender las alarmas. En todos los diarios del país, doctor Londoño, hoy salen titulares con relación a la crisis que se agudizará en el sector debido a las consultas populares. La pregunta que se sometió a votación el domingo en Cumaral Meta fue la siguiente. Está usted de acuerdo, ciudadano cumaraleño, que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral Meta se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos. El resultado, 7,658 votos por el no y 183 por el sí. Sin embargo, doctor Londoño, en reciente fallo del Consejo de Estado se aclaró que ninguna consulta podrá afectar los derechos adquiridos, es decir, las actividades que ya se están desarrollando no se deben frenar. Al menos eso es lo que hoy alega la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Asociación Colombiana de Petróleos. Francisco Lloreda, presidente de la ACP, ha insistido en que con reservas que sólo alcanzan para cinco años y un régimen fiscal no competitivo, la incertidumbre causada por las consultas populares pone en riesgo las campañas exploratorias que necesita el país, comprometiendo la autosuficiencia energética. El sector está pendiente del proyecto de ley de concurrencia que buscaría desenredar el asunto y establecer los límites precisos en las competencias de los entes territoriales con relación al uso del suelo y de la nación frente a la explotación del subsuelo. El proyecto doctor Londoño deberá ser acordado con los gremios del sector y se radicaría en la próxima legislatura. Bastante tarde, la meta de mantener una producción por encima del millón de barriles diarios de petróleo, por ejemplo, ya es cosa del pasado. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a diciembre de 2015 la producción de petróleo llegó a 999 mil barriles diarios, pero a diciembre de 2016 había caído a 837 mil barriles diarios. En el mes de abril, que es el último dato que tenemos, del año en curso la producción fue de 857 mil barriles diarios. Doctor Londoño, se pretende prohibir la explotación legal irresponsable en el sector minero energético, pero se le permite a los informales hacer y deshacer a lo largo y ancho del territorio nacional. Mientras tanto, el Banco Mundial también bajó su proyección de crecimiento para Colombia de 2,5% a 2%. La aproximación más aterrizada para nosotros es la de José Antonio Ocampo, quien sugiere que como van las cosas, el crecimiento de la economía colombiana en 2017 será de 1,5% o inferior. Prosperidad para todos. Sí señor, prosperidad para todos. El Banco Mundial haría prácticamente el ridículo bajando de 2.5 a 1.5. Entonces lo va a hacer por escalas, ¿no? No va a ser vuelo directo sino por escalas. Pero ya rebajó la proyección de 2.5 a 2. A 2. 2 es una catástrofe. 2.5 también lo sería. Pero es que vamos a quedarnos en el 1. Para allá vamos. Para allá va este país en las manos de Juan Manuel Santos y de las FARC. Esto es sencillamente un desastre. Un desastre. Y la producción minero energética en lo que está. Y Francisco José Lloreda se cansa de decirlo. Señores vamos a perder la autosuficiencia en materia de combustibles. Usted ha hecho el cálculo de cuánto le costaría eso al país. Cuánto le costaría importar la gasolina y los combustibles que necesita para moverse. Y cuánto deja de recibir por las exportaciones que hoy está haciendo el país en materia de combustibles. Mejor dicho es la catástrofe. La catástrofe. Y este gobierno en nada. Siguen lo mismo. Siguen las consultas populares. La de Comaral fue la última. Siguen los ataques a los tubos, a los oleoductos, a los gasoductos. Sigue el desastre. Las presiones contra los inversionistas. ¿Para dónde vamos por Dios? ¿Para dónde nos lleva el gobierno este sujeto? Bueno. Ya que quedemos advertidos. Advertidos como usted lo advierte. Prosperidad para todos. Esto es la catástrofe. La situación minero energética es deplorable. Peligrosísima. Y en manos de los de los demagogos de distintos pueblos del país. Ayer fue Comaral. Antes había sido Cajamarca. Y ahora en cada pueblo va a haber un grupo comandado por las Farc o por el ELN o por los bandidos para impedir la minería legítima. Y la inversión legítima. Entonces los potenciales inversionistas no vienen. Los que están aquí están viendo cómo se van. Y esto va a ser la catástrofe. Y no se le olvide que esta era una de las locomotoras del gobierno de Santos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? La locomotora es que el tipo habló. Bueno. Y ahora sí. Pasca, Arbeláez y Pijao. También lo tienen en turno para otras. Y lo dijo muy recientemente que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí va a haber una política minera energética. Mire pues en lo que estamos con el ahora sí. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad. Muy buenos días. El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, asumiendo una actitud valerosa, está presentando al país la verdad sobre la riqueza de la narco guerrilla de las FARC, que niegan de manera sistemática tener algo de plata. Esto dijo Iván Márquez. Esto queda para la memoria. La FARC no tiene dinero, pues todas las cuentas bancarias de las FARC en estos países fiscales pueden tomarlas y colocarlas al fondo de reparación. Pero es que nosotros no, nosotros no tenemos. Nosotros no somos productores de coca, no somos emperadores de coca, ni tenemos laboratorios, ni exportamos la coca, ni tenemos ruta, esos son los carteles. En las últimas horas, el fiscal general de la nación reveló que su despacho ha encontrado bienes de las FARC por más de un billón, con B, billón de pesos, y ya tienen en la mira otros bienes de las FARC valorados en cientos de millones de dólares en los Estados Unidos y Centroamérica. En medio de la investigación de la fiscalía por la riqueza de las FARC, que niegan tener, recordó la reciente captura de cinco personas, socios y propietarios de la empresa Andina de Carnes, investigados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares vinculados con lavado de dinero de las FARC. En la operación contra el lavado de activos de las FARC, se investigó también a otra comercializadora de carne conocida como Derivados, de Occidente, se adelantaron también procesos de extinción del dominio por un valor de nueve mil millones de pesos. A través de una serie de correos electrónicos, también se pudo establecer que los pobres narco guerrilleros no tienen nadita, sólo poseen, entre otras tantas cosas, un nato ganadero entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviere con cuatrocientas mil cabezas de ganado. Y quiero recordar para terminar que según la revista de Economist, las FARC tiene cerca de diez mil quinientos millones de dólares en riqueza, y para Forbes, es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, después del Estado Islámico y de Hamas. Muy bien, para que ustedes tengan una idea del tamaño del lato ganadero de las FARC, diremos que el más grande del mundo, el más poderoso del mundo, es el King Ranch de los Estados Unidos. Tiene setecientas mil cabezas de ganado. Las FARC tienen cuatrocientas mil cabezas de ganado. Sin duda, en Latinoamérica, el lato ganadero más grande, son los mayores ganaderos, son los mayores mineros, son los mayores traficantes de cocaína, son los mayores poseedores de toda clase de bienes, los más ricos de Colombia. Diz que haciendo la paz con el gobierno de Santos, esta es una paz con la plutocracia, con los ricos del país, y no hay un peso, ni uno, bien habido, ninguno. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con el deporte blanco. La pareja de los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah consiguió ayer lunes la primera clasificación de una dupla masculina colombiana a las semifinales de un torneo de Grand Slam, al clasificarse a la penúltima ronda del Roland Garros, luego de vencer en cuarto de final a la pareja del argentino Horacio Ceballos y el chileno Julio Peralta, con parciales de 6-7, 7-6 y 6-0. Cabal, que ya fue subcampeón del torneo de dobles de Roland Garros en el 2011 con el argentino Eduardo Schoen, se instaló ahora por primera vez en la semifinal de la mano de un colombiano para continuar sumando logros en grandes torneos del circuito mundial, luego de haber sido campeón a comienzos de año del torneo de dobles mixtos de la abierta de Australia con la estadounidense Abigail Spears. Los colombianos que acumulan 10 títulos en 22 finales y que este año han sido campeones en los ATP 250 de Buenos Aires, lograron así superar la mejor actuación que tenían hasta el momento en un torneo grande, que era su avance a cuarto de final en la abierta de Australia de 2013. En semifinales esperan a quienes ganan el partido hoy entre la pareja siembra 7 del torneo conformada por el croata Iván Dodik y el español Marcel Granores contra la pareja que conforman los estadounidenses Ryan Harrison y Michael Venus. Noticia grande para Colombia, dos colombianos en semifinal de dobles del Roland Garros, más que merecido para los vallecaucanos, doctor Londoño. Pero le voy a contar una curiosidad en este torneo de dobles masculino. Las siembras 1 y 2 fueron eliminadas en primera ronda y los hermanos Bryan, que son cabeza de serie número tres, fueron eliminados en segunda ronda. La tierra batida hace de las suyas en Francia. Muy bien, de manera que una buena noticia, algo caliente que nos entre al cuerpo, como dicen los campesinos, y siempre por los lados del deporte. Ayer Nairo Quintana, hoy son estos muchachos Cavalli y Farah, poniendo el nombre de Colombia en los grandes, en los altos niveles de la gran competencia. Cuadrado y James no tuvieron su mejor día el sábado pasado, pero de todas maneras estuvieron en los equipos que ganaron el campeonato mundial de fútbol, porque el de Europa es un campeonato mundial de fútbol por equipos, porque allá están los mejores equipos del mundo. Y en un minuto estaremos con el doctor Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior. ¿Qué está pasando en Buenaventura? ¿Y qué le está pasando a los colombianos que dependen de Buenaventura para mantener vivos sus negocios? En un minuto el doctor Javier Díaz estará con nosotros en la Hora de la Verdad.